Noche buena Noche buena Noche buena Noche buena Ay para Navidad Ay mi paloma quebrada y mitad Te vendré a buscar Te vendré a buscar Casi a la clara Casi a la clara Yo no consigui guitarra, paloma Para festejar Trial, la, 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 la Ay para Navidad Ay para Navidad Quebrada y mitad Te vendré a buscar Oh, 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 oh Una estrella se ha perdido, ay para Navidad, que en la capilla de la quebrada seguro estará, seguro estará para contemplar. Esta nuestra alegría, Panamá, de la Navidad, que en la capilla de la quebrada seguro estará.